La victoria sobre Royal Party, Bolívar volvió al trabajo ahora pensando en su partido por la décima fecha programado para el miércoles por la noche en la Villa Imperial frente a Real Potosí. Antes del receso por la selección, la academia deberá visitar a Real Potosí este miércoles. Preocupación por las lesiones de Diego Bejarano y Marco Riquelme en la seguidilla de partidos. Más allá de eso, Vigevani asegura que su equipo está fuerte. Gracias a Dios, lo mejor que tenemos es el grupo y las cosas están bien claras. Juegue quien no juegue. Está en un punto del líder nacional Potosí y tiene la intención de retomar la punta. Pero es un campeonato que entendimos cómo llevarlo a cabo bajo este calendario.